Vinimos hoy para firmar un convenio importante para la economía de Paraná y su zona de influencia que es traer, por un lado, apoyar la creación del parque tecnológico que nos parece un enorme desafío, pero una enorme oportunidad para la ciudad y un gran crecimiento en la nueva economía, en la economía del conocimiento y por el otro lado también acordar con el intendente y con las autoridades la realización de una serie de cursos para capacitar jóvenes y no tan jóvenes, personas de la ciudad de Paraná en técnicas de programación dentro de un programa nacional que se llama el programa 111.000. Yo quiero agradecer la asistencia que desde lo jurídico y lo tecnológico nos está dando el gobierno nacional a través del amigo que ya no es la primera vez que viene a la ciudad y pensamos que en poco tiempo más esperamos la sanción una ordenanza para constituir el polo tecnológico y el parque tecnológico que tanto necesita porque Paraná tiene muchas empresas de base tecnológica y aparte hoy firmaron un convenio de cooperación general y uno específico sobre el programa 111.000 que es la capacitación de jóvenes paranáenses que ya se están anotando para cursos de formación tecnológica, especialmente programadores. El lugar está establecido, se está trabajando en ello, pero la verdad que estamos muy contentos con la firma del convenio porque como una política de producción nos va a permitir no solo conseguir empleo genuino para paranaenses que hoy día se están yendo de Paraná en busca de nuevas oportunidades, dar una oportunidad local, presentar una nueva oferta a los jóvenes para que se puedan capacitar en un año y conseguir trabajo donde las empresas luego se comprometen a contratarlos y es algo que veníamos desde un inicio trabajándolo con el subsecretario Palotti, que realmente es un anhelo que lo teníamos muy presente o entendemos que genera dos cuestiones muy importantes, solucionar problemas de empleo pero a la vez potenciar a Paraná en la exportación de servicios que genera un beneficio importante a la economía de la ciudad, es decir, es una exportación 100% de valor agregado, por eso estamos muy satisfechos y vamos a apostar muy fuerte a este programa. Paraná tiene varias alternativas, lamentablemente los últimos años nos condenaron una ciudad que la única oferta era el servicio no productivo, especialmente el empleo público y nuestros jóvenes se merecen otro futuro, por eso creo que más allá de nuestro parque industrial, lo que estamos haciendo en turismo, el cordón frutícola y la obra pública que genera mucha mano de obra, el mundo del futuro es todo lo que es capacitación en base tecnológica y esto me parece que nosotros no podemos cerrarle la puerta a nuestros hijos en ofrecerle solamente empleo que se está extinguiendo, sino donde viene el mundo del futuro y Paraná tiene que subirse este tren.